mi nombre es edgardo pérez morales soy historiador de la universidad nacional de colombia sede medellín doctor en historia de la universidad de michigan en eeuu yo recomiendo la compañía barrio y sordo negocios y política en el nuevo reino de granada y venezuela 1796 1820 de los historiadores daniel gutiérrez ardila y james vladimir torres se trata de una obra de dos historiadores con un bagaje previo por un lado en historia económica y por el otro lado en historia política que juntan esfuerzos entonces por un lado verdaderamente se muestra en el libro el vínculo de lo económico y lo político como por ejemplo en ese libro aprendemos que los comerciantes de finales de periodo colonial en venezuela y en colombia ejercían también como agentes del lobby político es decir hay una conexión entre el poder económico y el poder en la corte de los virreyes en santa fe por otro lado esto nos muestra pues que los historiadores que generalmente actuamos solos estamos aprendiendo a trabajar en equipo no solamente a juntar fuerzas sino también conceptos y líneas de interpretación bien el segundo aspecto por el cual recomiendo este libro es porque se trata de una historia económica general de finales del siglo 18 y principios del 19 pero al mismo tiempo porque muestra un capítulo muy particular del desarrollo de lo que podríamos llamar el desarrollo del capitalismo en colombia en la historia de colombia puedo dar algunos ejemplos concretos por ejemplo vemos en este libro lo que el gran historiador de la vida económica y material fernan brodel llamaba los instrumentos del capitalismo vemos con claridad meridiana cómo funcionaba por ejemplo la relación entre el oro y la plata es decir la materialidad misma de la economía pero también vemos instrumentos complejos sofisticados como el crédito las libranzas y las mismas redes de comunicación es decir cómo se comunicaban unos comerciantes con otros a diferentes niveles de la escala económica se trata pues de un libro en el que vemos mecanismos específicos estrategias específicas que usaba la gente de aquella época para conseguir invertir y multiplicar el capital ahora bien en el contexto digamos historiográfico de los estudios históricos en colombia y en el contexto político actual se le ha dado mucho peso interpretativo al problema de la tierra creemos que de alguna manera existe una suerte de fuerza mística tal vez en el problema de la propiedad y el uso de la tierra que explica o que explicaría nuestro desarrollo o su desarrollo entre comillas la desigualdad etcétera este se trata de un texto en el cual vemos que tal vez el peso interpretativo que le damos al problema de la tierra pues hay que ponerlo un poco en cuestión otro ejemplo de porque este es un libro en el cual vemos el desarrollo del capitalismo en la historia de colombia tercer elemento por el cual yo recomiendo la compañía barrio y sordo porque está basado en una fuente muy poco común está basado en 626 cartas privadas de los comerciantes barrio y sordo que crearon esta compañía y esto se trata de una gran novedad por un lado porque en nuestro medio en los países hispanoamericanos y católicos es muy difícil encontrar tal cantidad de cartas privadas de comerciantes creo que en el mundo protestante es un poco más fácil eso tiene que ver con estructuras culturales y económicas y de poder etcétera pero es un poco difícil encontrar una un conglomerado de cartas privadas de este tipo que se trata de una fuente novedosa es un libro que está basado en una fuente novedosa pero al mismo tiempo está es utilizado por los historiadores que escribieron este libro de una forma novedosa porque por un lado tratan de mostrar basados en esa fuente la existencia de una red social de unas redes sociales que sustentaban el comercio y por otro lado muestran que esas redes basadas en estas cartas tenían un alcance geográfico bastante amplio no solamente en la integración regional de lo que era colombia y venezuela en esa época ha sido en su integración global con el caribe con sitios como jamalca por ejemplo con europa y aún con el reino unido con inglaterra de manera pues que es otra cosa que nos contrasta con la literatura previa según la cual uno de los grandes manchas en la historia del desarrollo económico y del desarrollo del capitalismo y del desarrollo social en la historia de colombia es que fuimos una nación fragmentada no un país dividido en realidad creo que este libro muestra muy bien con gran habilidad en que a pesar de los retos de la geografía con los cuales los habitantes de este territorio se han tenido que enfrentar han existido niveles de integración de comunicación de circulación de bienes y de capital bastante densos mucho más densos de lo que pensaríamos sobre todo para esta época preindustrial bien y la ñapa porque también recomiendo la compañía barrio y sordo de daniel gutiérrez ardila y james ladimir torres porque creo que es un libro que se deja leer muy bien es un libro que por ejemplo yo cuando lo leí en vez de estar subrayando cosas que me interesaban que es lo que hago casi siempre con libros de historia estuve tan entretenido creí que estaba aprendiendo tanto en casi que cada página que leía que ni siquiera tuve como el impulso de coger el lápiz y empezar a rayar sino que simplemente seguí leyendo y casi que lo devoré en un par de días yo recomiendo la compañía barrio y sordo muchas gracias